Esta suadera, que son de estas cortitas, en azul marino Me eco Este peine El drama para nuestro bolsillo, para nosotras no Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal Hoy os traemos un mega haul Que para quien no sepa lo que es, bueno pues nos vamos haciendo compras Durante una temporada, hay veces que es un mes, hay veces que es dos Tres, no lo sabemos Y os las enseñamos, así que vamos a comenzar Chicos Esto debería haber estado en el mega haul anterior Pero se me olvidó enseñarlo, pero bueno no pasa nada Lo metemos en este Es el disco de Dani Fernández Que lo sacó en febrero Y nada, pues enseñaroslo Que lo tengo, mirad que es muy bonito Las cosas como son Entre el juego y el azar Perdón Entre las dudas y el azar Y como podéis ver lleva mucho el estilo de juego Mucho así casino O todo ese tipo Que el anterior era muy Era como una caja de ceria, no sé si os acordáis Este pues lleva un estilo así más De juego de casino Al abrirlo tenemos estas dos fotitos Y si abrimos otra vez para aquí El disco Esto lo enseño ahora Y otra foto que sale tres veces Esto No sé si todas las versiones de los discos la tienen ¿Vale? Esto lo tengo porque lo compré firmado Con esto que está pasando en el mundo del... No he ido a la firma Porque bueno Si hubiera venido a la ciudad En la que yo estoy Pues probablemente me lo hubiera pensado Pero no ha sido así Entonces con todo lo que ha pasado en el mundo No me iba a arriesgar Así que me lo pedí firmado Porque pensaréis ¿Qué más te dará? Tengo todos sus discos Tanto en solitario Como con el grupo de Aurin Firmados No va a ser el primero Y bueno Dentro de lo que es la portada Está este huequecito Con este libro Que aquí es la portada Y aquí sale Mira que guapo Está guapísimo Yo creo que es la época de Dani Que más me ha gustado Y bueno Fotos Las canciones Sí Las canciones Con fotitos Creo que también estará La dedicatoria Mirad aquí por favor Oh my goodness Supongo que irá también La dedicatoria Y Sí La dedicatoria Y quién ha escrito Cada canción Y producido Y todas esas historias Así que nada chicos Pues esto es lo que tenía que enseñar Poca costita más Es que esto debería de haber ido Como digo En el megajol anterior Bueno chicos Pues lo que tengo que enseñaros Lo habréis visto O lo veréis En un vídeo Más a fondo Pero bueno Esto me lo compré El pasado jueves Estamos a viernes Viernes no A sábado Y es este funko Que yo hacía muchísimo tiempo Que lo quería Desde que salió prácticamente Y estaba en oferta Y dije Es mi momento Así que me lo cogí Es que con la etiqueta No, no Pero la tina está molesta Pero bueno Como digo Lo veréis más a fondo En el vídeo Os lo pondré por aquí Para que vayáis directos Y si no En la cajita de información Es Steve Trevor Que es el Personaje Que crea Ahí amor Chico Protagonista Masculino Como queréis llamarlo De Wonder Woman Y yo Principalmente No ha sido especial Por Wonder Woman Sino porque a mí Este actor me encanta Un actor que me ha gustado Muchísimo Desde hace años La primera vez que lo vi Fue en Princesa por sorpresa 2 Y desde ahí Me enamoré Y entonces Cuando me enteré De Funko este No sé si tiene otros Funkos Pero cuando me enteré De este específicamente Dije Tiene que ser mío Bueno pues vamos a comenzar Por Primor Que han abierto un Primor Al lado de Primor Drama Porque Drama para nuestros bolsillos Para nosotras no Voy sacando Y va Te estoy Venga Bye bye Esta No sé si hay otra igual Es una mascarilla Para el pelo Y es para hidratar Y fortalecer El cabello Y tiene protector Del calor Esta es reparadora Si no me equivoco Y es a base de aceites Esta ya la hemos probado Y también nos la hemos enseñado Bueno ya no la he probado Y a mi me encanta Es de queratina Y esta Ayuda a frenar la pérdida de cabello Y estimula el proceso De síntesis de queratina Restaura el cabello Débil y dañado Yo lo que más me gustó Y note Es lo de débil y dañado Porque lo de la caída del cabello Tienes que usar muy constantemente La mascarilla Para notarlo Estas ampollas Que estas no sé si ya las cogió No me dijiste que no puedo Ah vale Porque estas son Para el pelo teñido Yo no lo tengo teñido Pero lo tengo decolorado Entonces suelen meterlo Pero vamos Que es para hidratar el cabello Y mal no me va a venir Esta sí que es una para cada una Y este es de aceite de alga Y son unas ampollas Para cuidar y restaurar En profundidad Y la sequedad Y las puntas abiertas Pues seguimos Después de esta interrupción De mi prima Patrocinada por ella Esto es Básamo suavizante Ah lo pone aquí Dios es que nunca lo Y eso que es grande Vale Esto Es que estaba cuando si ponía eso Este Pero se lo sigue poniendo abajo Piernas Ah es verdad He leído hasta aquí No si tú no le das más No es ese que te ponga Gilipollas Bueno Esto es una crema Para los pies y piernas cansadas Que bueno Para cuando trabajo Y luego también Pues los días que mucho tute En mi vida Pues siempre hay veces Que se te cansan los pies Entonces me he cogido esta crema Que es para Pies y piernas cansadas y doloridas Con extracto de agua de menta Que me van a le diré Encantar el olor Y aceite de almendras Todos llevas Porque el del Mercadona También tiene agua de menta Ya lo sé Por eso Por eso te lo digo Que Viene muy bien Cuando vas de viaje Y caminas mucho Pero no Por esas cosas Por lo que la del Mercadona Es la hostia Es lo que me refiero Para esas cosas También es maravilla Esta también es para los pies Está un poco sucia Yo creo que viene como De fábricas y sucias Quien fue la tinta Esta es Antigrietas Crema para los pies Excelente de nutrición Urea Extracto de menta Otra vez Acuática Y manteca de calité Esto es para hidratar los pies Porque yo me he hecho Mi cremita en mis pies Así que El tamaño está muy bien Y esto te dura una barbaridad de tiempo Y además Es de Delia Que Delia es Una marca conocida Esta es para mi madre Que yo ya la tengo Le encantó el olor Así que La cogimos Y bueno pues es para las manos Para hidratarlas Esto es una mascarilla Buble buble Que una es Calmante con efecto refrescante Y limpiadora con efecto mate Con olor de vera Y creo que por último Esto es Para la piel grasa o mixta Que es mi caso ¿Tú cómo lo tienes? También el igual ¿Mista o grasa? Grasa Grasa y mixta Porque yo tengo esta parte Súper súper seca Y Es un tonel Matizante Joder la palabrita Para la piel engrasada Y piel mixta Proporciona un acabado liso Una piel seca Después de la primera aplicación Para probarlo Esto es para las dos Ahora Primar Primar o Primar Dependiendo como quieras decirlo Aquí vamos a tardar Uno a poco Vamos a comenzar Vamos a dejarlo primero Y son estas zapatillas Para mi Que las quería altas Porque las tengo bajas Pero a mi me gusta mucho Usar altas Así que pues En blanquito Que pega con todo Me cogí estas pulseras Que se llevan muchísimo Este tipo de pulseras En especial El verano pasado Este año Pues también Porque lo están poniendo En todos los lados También me cogí Este collar Que a mi hermana No le gusta nada O sea No es feo Pero es de jugueteo Y bueno pues A mi me encanta Me encanta Yo también Esto se me ha cogido Tanto ella como yo Que es las gomas Estas que son perfectas Para mi pelo En coloritos En coloritos Yo me cogí Estos de scrunchies Que ya tengo uno Como este Scrunchies Pero no pasa nada Porque es que estos Son muy bonitas Me encanta Todos sabemos Cuándo es un algoritmo Me cogí este primer Que sabéis que me encanta Y que lo adoro Y es cobrador Y me cogí uno Esta vela No podía faltar Nuestras cobras Tower Rose No sé lo que es O Tower Rose No sé cómo se pronuncia Y ambas Huele bien Tiene un aroma así Fuertecillo Huele bien Y esta Janipi Shimmer Janipi Shimmer Y Shimmer Y Shimmer Shimmer es brillo A mí me gusta más la rosa Ambas nos cogimos Estos collares Uno en dorado Y uno en plata Que son de nuestros Horóscopos Horóscopos No sé si uno De Toyaco Y yo bueno Yo soy cáncer Y ella es Libra Me he cogido este O sea Esas pinzas Porque Había una vela Esta es muy bonita Sí Y la de abajo también Que no la podéis apreciar La hermosura Yo me cogí esto Que van en esta bolsita Da mona Son muy monas Y son Toallas desmaquillantes De Lilo y Stitch A ver Y los colores Una pasada Son los mejores pastelitos Claro Yo lo vi En el Instagram De Primar Y me enamoré Dije Aquí no va a estar ¿Y cuándo lo vi? Mío Son monísimos Es lo que dice mi hermana Los colores Son súper No puedes usar Rápido Lila Súper bonitos Son preciosos Cogí esta Libreta Agenda Archivador Tiene todo Y Es de estas Que van así Que van con su separador Y bueno Básicamente La cogí Porque esto Se puede luego Cuando una vez ya las gastas Reutilizar El archivador Y comprar las hojas aparte Entonces Principalmente Lo cogí para eso Para poder reutilizarlo Todo lo que quiero hacer aquí Es que tengo varias libretas Con diferentes cosas apuntadas Y unirlas En una Claro Las que no voy a usar Tirarlas Y las que Tira guardarme por lo que sea Pues me lo guardaré Aquí por ejemplo Tengo que darle a mi hermana 100 euros No pretendía cogerme Nada Pero Una cosa apareció Porque ahora la comprendéis Y luego esta de oferta Es esta suadera Que son de estas cortitas En azul marino Es bastante sencilla No tiene nada de especial Está a mitad de precio Por fin Por fin Habían Cinturones De la XL Que habían desaparecido Durante Años No había Ningún modelo XL Y Que se agotaran Puede ser posible Pero de ninguno Y que por fin había Y pues me cogí uno ¿Pragas? Ah, calcetínitos Sí Me hacían falta calcetines Porque lo que tengo A ver si Saco el cajón y lo arreglo Eso se ha comprado De hola corazones Porque tengo muchos Y están gastadillos Entonces me cogí A ver no sabía Que coger Me iba a cogerme otros Pero es que vi esto Del talón Y dijo Hola corazones Hace un corazón Y dije No, no, no puedo No me puedo ir a mi casa Sin llevarme esto Tan cuquito Así que me cogí esta Además son todos bonitos No hay ninguno que digas No me gusta Me he comprado Pegamento para pegarme las uñas Porque tengo ahí unas uñas Postizas Que me compré Prima para probar Que tal las llevo Y que tal queda ¿Y qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal queda? ¿Qué tal? Es que a mí me O sea yo Mis uñas Son bien ¿Vale? Obviamente Pero ya dejé de mordérmelas Pero sí que tengo Una manía De tenerlas en la boca Entonces Son muy blandas Entonces hay veces Que obviamente En el momento Que tengo una temporada Sin pintármelas Se me rompen todas Entonces quiero probar En esa temporada A llevar postizas Y entonces como también tengo O sea las del primer que he dicho Y me he comprado De Shein Que eso ya lo veréis más adelante Pues Compre el pegamento Voy a probar Me he cogido Estos dos tops Porque yo para estar en casa Uso tops Y Me he cogido estos Que es este lila Y este rosa Por adelante es bastante sencillo Luego tiene el tirante De este Como tipo sujetador Que lo puedes adaptar Y luego mirar Que bonita es la espalda Muy bonito Me cogí estos En lila Esta camiseta Es una fantasía Yo es que no soy fan De la película La verdad No Pero del personaje Pero sí que de verdad Que de este personaje Me parece muy coquito Y luego el color Era tan Oh Que dije Me la tengo que comprar No sé ni como se llama Es la gatita De los avistogatos Y es que el color Fusia tan chillón O sea es como Hola perdona Y también me cogí Estos tops Que van Van tres No sé como están puestos Que no se ve el verde Bueno es uno blanco Uno verde Y otro lila Y son como podéis comprar ¿Os habéis dado cuenta? ¿Qué os he comprado todo lila? Super rectos No tienen nada Y el tirante recto Y son Son super Super dulces de tela Me he comprado Anillos Que tengo dorados Porque me compré de Harry Potter Y Harry Potter Glyffindor es dorado Bueno me compré los de Slytherin Porque eran plateados Sí Pues claro Son de Slytherin Y O sea me gustan Pero llevan verde Y quería plateados Plateados Y por fin Vi ese pack Que sí que me gustaban Son muy bonitos Y la compra Sabes que A mí me gusta Siempre dejar un producto Es decir De todo lo que me he comprado Estamos enamorados de eso Vamos a enseñarlo a la vez No es lo mismo Pero cada uno Enseña su fantasía Ya es este Obviamente Teniendo esto No le vais a hacer caso A esto Obviamente No Es una batita De esta poca Casa de campanilla Yo Quien me Conozca En verano He llevado batitas Pero de tirantes Y el primar No me hace de tirantes O si hace Son muy de Como de camisón Sí Entonces Tengo dos de Harry Potter Que al final No me las puedo poner Porque en el entretiempo Tienes frío en las piernas Y en verano A mí me agobia La gordo Y el cuello Entonces Lo que pensé ayer A ver esta Monada Pensamos las dos Me la compro Y luego hago Modo camiseta Se ha comprado Menos tallas Para que no quede Tipo vestido Para que no me quede Largo Ni ancho Y arrancho Y yo me cogí Esta sudadera Por razones obvias Entonces bueno Pues es bastante sencilla Tiene un color muy Rosa Barbie Y bueno Pues es que Quien me conozca Y que no Pues yo era Muy muy fan De las Barbie En especial De la línea Maisy Y bueno pues Cuando la vi Fue como Ya he hecho Ahora con las Barbies A mí no me ha gustado Nunca Yo sé Yo a mí Donde estaba una Barbie Yo era de los pinipo Donde estaba una Barbie Que se vaya todo detrás Y bueno Hasta aquí las compras Que hicimos ayer Bueno pues Nos ha llegado Un pedido De Shein Así que vamos A enseñaros Las cositas Que hemos comprado Y que nos han llegado En serio Tío Nos hemos puesto A grabar Porque supuestamente No había Hemos montado todo Y ahora que nos sentamos Me dio la espalmísimísimo Ya Pero están de obras Así que vamos a alzar Un poquito la voz Y no le hagáis caso Porque es que están de obras Así Llevan por lo menos Casi un mes Y no se puede hacer nada Mirad Este es el paquetito Que lo hemos abierto Para comprobar Que estuviera todo bien Que hay una historia Sobre ello Así que ahora Vamos a ir enseñando Poco a poco Todo lo que hay Ha llegado esto El ojo de gato Que es para los pintorios Estos que le pasas Como Es un imán Magnético Magnético Si se cambia como El colorcito Me lo he comprado Yo Más lejos Al revés Vea o cera de huevos Y es que dentro Va esta maravilla ¿Me vas a dar una? No Este color Mira una de estas Que tienes Mira esta lo te he repetido Si No tienes tanta vida Para BB Blenders Si aún tienes La primera que te compraste Y te queda otra de esas Y aparte La que te compraste De Shein Que mala persona Esta maravilla De colores Esto Yo me lo compré No mire medida Os lo voy a reconocer Me lo compré Pensando Que era más pequeño Pero aún así No me ha venido mal En otro mega haul Os enseñé Que nos compramos Una fundita Que era para meter Las compresas Muy bien ¿Pero qué pasa? ¿Y los tampones? ¿Dónde? Exacto Yo uso más tampones Entonces tenía que meterlos En algún sitio Y me vi esto Y dije Que maravilla No mire medidas Pensaba que era más chiquitín Pero cuando me ha llegado Digo Uy Pero he dicho Ah pues no Pues me meto aquí también Las compresas Con la otra juntita Y luego ya un bolsillito Ahí meto los tampones Y así lo llevo todo juntito Este peine Llevo muchísimo tiempo detrás De un peine de estos En el primar Hay Pero Cuando he ido No había O sea Si que venden Que han llevado A muchas tiendas Pero la que yo he ido Nunca había Entonces Entonces lo miré Y estaba Ponía la reseña Bastante bien Que no tiraba Que desenredaba bien el pelo Pero a mi lo que más importaba Es que no rompía el pelo Ni hacía tirones Al cepillarte Me he cepillado con él Y bastante bien Me he comprado Estas limas De para pulir las uñas Que estaba bastante bien Estas limas De para pulir las uñas Estas limas Que son Para Pulidor de uñas Esto Se lo veo a uno En TikTok Que lo usa Para pulsar Los polvitos Del maquillaje Ah verdad El vídeo Se está arreglando Maquillaje Yo quiero eso No se para qué Pero luego Cuando lo vi En sin Para que saliera En la foto Una maravilla Para darle al De esto que suelta El teclado Yo no me lo he cogido De coger el suyo Esta funda ¿Estás sacando Todos los suyos? Ya Que es smile Que es modo espejo Smile, smile, smile Esto Es Esta cajita Que lleva Todas estas Todos estos brillantitos De diferentes colores Bueno Son Brillantitos Para Bueno Para los maquillajes Y todas esas cositas Y vi Estaba este Y otros Los dos eran como Colores más Amarillo fluorescente Rosa Fucsia Así muy chillón Y estos son más como Refleja más la luz Me gustaban más estos Vaya Y para poner Esas cajitas A ver Aquí hubo Este Lápizito Que voy a ver Aquí hubo indecisión Porque habían unos Muy bonitos Pero luego estaba este Que era más feo Que picio Pero le podía sacar punta Entonces al final Me cogí ese Y la reseña Que quedaba muy buena Quiero probar A ponerme postizas He comprado estas A ver Que te va a dar la cosa Esta carcasa Que me ha llegado Mal Ya lo he hablado Con una gente Una chica Y me la han solucionado Me van a enviar una nueva Es que El problema es que O sea La carcasa está bien Es para mi móvil Todo perfecto Es bonita Es el color que pidió Es el color que pedí Pero esta carcasa Iba con un colgante De estos que se llevan ahora Que para que te lo colguen La mano Que era con caritas sonrientes Maripositas Margaritas Y ese colgante Y el colgante no ha llegado Supongo que habría Un Fábrica Un error No lo metieron en la bolsa Y Y me ha llegado A mí sin el colgante Así que lo he reclamado No sé si me llegará La carcasa Completado un colgante O El colgante Solo Pero vamos Que enseguida Me lo han solucionado No me han puesto ningún problema Me han sorprendido mucho Estas pestañas postizas Que ya me iban siendo Falta Y bueno Pues yo lo que más uso Para las Lo que más Lo que más busco En las pestañas postizas Es que la parte interior Sea más pequeña Que la parte exterior Porque creo que es Lo que más favorece A mi ojo Mi tipo de ojo Entonces Pues esta No está La zona muy marcada De muy pequeña Pero sí que Si te fijas Es más pequeño Es más grande Y la verdad es que Son potentes Ya os diré A ver que tal la calidad Me parecen que buenas Nos hemos comprado Cada una El limpiador De Beauty Blender Bueno Es limpiador De De brochas También Lo que pasa Es que la Beauty Blender La deja ni queda Esto ya me lo pedí otra vez Ya lo habéis visto En otro Mejor Que por cierto Si queréis ver Un truco De como limpiar La Beauty Blender Para ver si funciona O no funciona Vamos a poner la prueba Os dejo el vídeo Por aquí Para que lo veáis Esto Que realmente Viene de Runway Pero Sabéis que Runway Bueno Para que no lo sepa Runway Y Shein Es el mismo El mismo No sé si dueño Pero bueno Van comunicados Aunque sean diferentes tiendas Y esta vez me ha llegado Esto que es de Runway En esta bolsita Súper fancy Porque es muy fancy También Esa bolsa Siempre un logo Para muchos colores Claro Para la playa Por ejemplo Para meter Estas Beauty Blender Que lleva grabado El símbolo de cáncer Y una palabra El Libra Creo que es chino No lo sé Es algo asiático Libra Detrás de estas Tipos chinas Y japonesas Y Supongo que Punta cáncer Yo me he comprado Esta carcasa Que No tengo ninguna Así Y quería Me apetecía Con Es que no se podemos llamar El potshocker Creo que es Pues Con el potshocker Aquí Que yo pensaba Que venía pegado Ahora me la viene sin pegar Normalmente Vienen sin pegar Y entonces yo Ahora me da pena pegarlo Lo pego yo A mi no me da pena Te cuido Esta carcasa Ay Si la hubiera visto Por la página Así de normal No me la hubiera comprado Es bonita Pero hubiera dicho No Otra no un poco más Pero es que estaba En oferta En oferta Y al final Te quedaba por Una porquería de dinero Al final Y es bonita Y yo soy la queen Y es Es en este tono amarillo Huevo Porque es un tono así Un poco amarillo huevo Pone queen Y una corona Está Está bonita Pero está bonita Amarilla Es que no le gusta La amarilla y la narca Está bonita Lo que digo No es una carcasa Que tú veas Estés mirando Y dices Ay que bonita Me he enamorado La quiero No Pero está bonita Yo me he cogido esto A ver qué tal Es para ponerle alrededor De la uña Para cuando pintas la uña Lo que te salgas O se mancha esto Y no la piel A ver qué tal va Porque lo veo chiquitín No sé cómo irá Luego Me parece que ahí va tu uña Ya Por eso También me he cogido yo Esta Cacasa Case Punda Me la he caído Me he caído un poco La puza Un poco Es de esta mate Ponerla frío No sé Me gustaba el combinado De los colores No sé Por qué Me gustó Me la he molestado A mi madre también le gustó Mucho Yo me enamoré de esta Ya íbamos a apagar Cuando mi hermano la vio Le salió Y yo Cógemela Que la quiero Mirad qué bonita Si lo tiene de todo Margaritas y verde Y mate Es que me encanta A mi estas carcasas así Ella Ella se pone mucho fondo Aquí en el móvil Sí Un pack de uñas Que sí que Están ya Pintadas Pensaban Yo pensaba Que era blanco por arriba Y carne por abajo Y resulta que mi hermana Sí que se había dado cuenta Que la carne era Pero de la uña De la modelo Esto Que lo vi De De no se quemar De no se quemar Caer La verdad Que te lo pasas por la cara Y quita el exceso de grasa Antes de maquillarte Es como una piedra ¿No? Hostia ¿Sí? Sí Hostia Perdona No sé Yo me lo he notado aquí Yo la vi Me gustó Y la asiste Entonces enamoro Me queda esta bonita La verdad es que es una preciosidad Y hay que pensar Que así es bonita Pero puesta en los móviles Te voy a dar la vuelta Es más bonita No sé si la vais a apreciar Pero es muy bonita Son flores así En tonos granates Me he comprado pegatinas Para las uñitas ¿Puedo verlas? Porque son diferentes Me he cogido esto que Seguro que lo habéis visto En TikTok En Instagram ¿Habéis dado cuenta Quien lo ha gastado más esta vez? ¿No? Ha sido ya ¿Qué gracioso? A ver No pensaba quedarme ¡Ay! ¡Ay! La que tuvimos era más duro Pues a lo mejor no sacía Eso es Eso es lo que le pones el pintaguñas Metes la uña Y haces la La francesa La francesa Pero es muy Muy gelatina de verdad ¡Qué impresión! Es muy gelatina de verdad Aparte que se sale completamente de ahí Me he cogido dos Porque como esto no sé Lo cuánto Dura Dura Si dura mucho O dura poco Y como ¡Ay! No me ha gastado Ni una paleta Pues me he cogido Por si acaso Me he cogido esta preciosidad de carcasa Que a mi hermana no le gusta nada Te voy a enseñar con la espuma Para que la veáis bien Es transparente Pero es que mirad Qué fantasía tiene A la gracia A mi hermana no le gusta Salida O sea, no queda mal Otro día en el trimal Ya lo habéis visto Los collares esos Y esas pulseras Es muy igual Es muy igual Este coletero Que también yo suelo Cuando llevo No suelo llevar coleta Suelo llevar Semi recogido Me hago Que es la parte de arriba Coleta Lo demás suelto Entonces siempre me gusta Darle un toque diferente Y siempre Bueno, pues si voy de azul Pues azul Bueno Sí Llevo los coleteros Suelo llevar scrunchies O también llevo esto Que queda monísimo Con la coleta A mí me encanta Y no tenía blanco Tengo uno que lleva Esa cuadros Negro y blanco Pero blanco Pero blanco Blanco no Porque esto te parece Por ejemplo Como voy de rojo Y me va Esta carcasa También es muy yo Tiene Las florecitas Y el brilli Brilli Fantasía Yo también me he cogido Esto que lleva Lunas Estrellas normales No son pegatinas Sino es Es como adornitos Que sobresalen Un poco de Sí De la A ver que tal Son dorados Este peine Que me lo he cogido Para cuando me hagan ondas Que no me suelo hacer Pero cuando me hagan ondas Para abrir Las ondas Para cepillarme Porque tiene las púas Bastante anchas Y es como a mí me gusta más Y también Al verlo Digo Ostras Para la ducha Cuando te ponen la mascarilla Así que me lo meteré en la ducha Y cuando lo vaya a usar Eso como no suelo hacerme ondas Pues lo seco Y entonces me lo paso Más pegatilitas Por aquí Y estos Tres pincelitos Para ver Un dibujo Solo porque yo Artista No soy de De dibujos A ver Se me da muy mal Pero Una uñita así Unas rayitas así Muy monas Como no quede la cosa Pues queda muy bueno Esta maravilla Es para limpiar Los teléfonos Donde está Lo de la cámara Lo del altavoz Y todas esas historias Lo que pasa es que con este Hay que tener cuidado Sobre todo con el de la punta Con este hay que tener Mucho cuidado Pero bueno Para limpiarlos Y bajo un cuidado No pasa nada Esta maravilla Vamos también Tenemos que comprobarlo Aribonar ¿Cuál se ha adueñado ya de él? Demasiado que te daré el verde Yo el lila y el roce Tú la vas con el verde Demasiado que vas a tener Sus dos colores El amarillo es El amarillo es El de comodi Se supone que se rellena De acetona A las puntas Lleva tres puntas de recambio Y entonces la punta Se humedece de acetona Y entonces sirve para Cuando te sales Del pintauñas Aguántame por favor Por los lados O por abajo Es una maravilla Porque le pasas Muy bien Y se te queda niquelado Hemos cogido este cepillo Para casa Para darle ahí A la ducha Y a Y a la fregaza Y al fregador Y darle ahí Y a lo de la ventana La red llegó Verde maravillosa Y esta vez ha llegado Azul maravilloso ¿No era rosa? No sé Creo que era rosa Pero bueno Puede haber llegado Lila pero no ha pidado ¿Listo? Esto es una lámpara Que es para ponerla En mi armario Porque mi armario Es de estos que hacen esquina Entonces Donde tengo la roja No se ve Entonces lo que Miré Me cogí este Para que va con sensor Y con pilas Y lo que tiene Es que llega Estiman que Lleva para pegar En lo que es el mueble O el techo O donde lo quieras poner Entonces claro Como se han pegado Los dos y más de arriba Solamente los sujetes Se queda ahí Cuando se gasta la pila Lo quitas No tienes que entornillar Destornillar Ninguna historia Lo he probado Y va muy bien El sensor Luego hemos Comprado esta maravilla Que la vio la sister Pues no la he visto Y luego la vio En sí Que Se pone pilas Ahí no van las pilas Tú cuéntalo Y yo lo hablo Es para quitar los pelillos Viene el bigotillo Teníamos Modo Ahí no sé Como se dice En plan No sé como Como un peinecito Sí Pero este es en plan Redonder Se lo vio a A Rosy McMichael Que ella lo tiene De una marca Que lo ha sacado Bueno Creo que no sé Si se lo enviaron O ella lo compró Para hacerle la reseña Algo de eso Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Darle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Que creo que salen por este lado Y si no por aquí Activar la campanita Recordar que todo Sale por abajo también Pues por abajo Recordar que todos los lunes Miércoles y viernes Hay capítulos nuevos En Wattpad Y que aquí todos los domingos A partir de las seis y media Adiós Subtitulado por Jnkoil